Música Y qué pasa Música Pero hace que... Te llevo al barrio No, no lejanza ¿Y luego se apagan no? Se apagan ¿Dónde se van? No, ya no pasó No, ya no pasó ¿Qué haces? ¡Hala verga wey! ¿Qué se hace? ¡Oh mames! ¡Esa madre está felicísima wey! Mira, güey. Ya se apagó, güey, a la verga. Ah, después no se va a grabar, güey. Tómele poco. Yo. Y luego no vieron esta popa, también las luces del... Ay, se me enchinó el... Ay, se me enchinó el... Y luego se apagan, ¿no? Se apagan. Porque primero pasó una sola y se apagó. Ay, ya no pasó. A la verga, güey. Oh, mames. Esa madre está perdisísima, güey. Mira, güey. Ya se apagó, güey, a la verga. Ah, después no se va a grabar, güey. Tómele poco. Yo. Y luego no vieron esta popa, también las luces del... Ay, se me enchinó el... Ay, se me enchinó el...